Aquí está el otro dragón y yo estaba aquí pensando tirarme desde la otra partida o no sé qué. Chiliwili, ojalá tú hubiera visto antes se hubiera conocido el nombre para las preguntas. Tú es el repartidor de pizzas que vendría a mi pobre hermano, que venció a mi pobre hermano. Intento no sé qué coño. Supongo que tú también querrás pizza, ¿no? Sí, por favor, pedí una especialidad de anchoas. Me gusta tu estilo. Pues no tenemos pizzas. Estoy seguro de que sí quiero mi pizza. Si no te importa yo voy a hacer lo mío, que es cambiar los huevos y tomar un poco de esto. Ese huevecillo no dañará mi cuerpo. Tengo de fuego, no te preocupes. ¿Qué te parece esto, eh? Eran de hielo para el otro con estación de fuego. Ay, quema, supongo. Va a desaparecer el cañín. Déjame probar solo un poquito. Tranquilidad. Tiene lengua ácida. Espérate un momento, estoy intentando montarme en Kazooie. Vale, vale, vale. Ya te salto normal. Si no hace falta... Si no hace falta que me cambie de cañón, ¿qué estamos haciendo aquí? Pues... ¿para qué hay cuatro cañones? Si me puedo caer en este perfectamente. Pensaba que se irían ocultando. Creo que esto ya lo dije con el dragón de fuego. También me suspendió. Eh, tira el huevo. Gracias. ¿Le quedan nueve toques? Pero ¿cuánta vida tienes? A lo mejor si le doy con la boca abierta le quito más. No lo sé. ¡Ah! Ha desaparecido por fin. Vale, 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 vale. Esto ya decía... Au. Ya, no me... Tranquilidad, tranquilidad. Dejame montarme en Kazooie. Ea. Vale, este sí que es un poco más complicado. Creo que el otro era más fácil. Creo que el otro... Me cago. Me cago. Au. No vale. Estaba detrás del cañón. Madre mía. No hace falta que me mates tanto. Ya me... Guau. Había un teletransporte a la cima de la montaña, espero. Tal vez. Seguramente no. No. Se pueden tirar varios huevos a la vez. Era una cosa que se podía hacer. Nada. Voy a intentarlo. ¿Por qué no? Sí, claro. Oh, mierda. Cierto. Entonces el otro jefe era exactamente igual. Simplemente olvidé ese concepto. ¡Vuela Banjo! Me cago. Padre. Peor momento. Lo hago por complicado o por hacerlo complicado. Bien. Vale. O sea, voy a tirarle tres huevos de una. Que era lo que le hice la otra vez. Y por eso fue mucho más fácil. A ver, le he vuelto. Sí, lo he la pizca. Joder. La primera en la frente. Ah, bien. He podido tirar los tres. A ver si me sale esta vez. No, me sale esta vez. Ni lo voy a intentar. Vale. Casi reboto infinidad de veces encima de... Te ven. Por culo. Un millón. Para tirar el tercero tardas. A ver, esta es la buena. No, no. Bueno, da igual. He saltado de alguna manera. Don mio Dios. Jerónimo. Ahora sí. Eso es como lo tenía que haber hecho antes. Que era de la forma que me salió al principio. Realmente accidental. Y cuando quiero hacer aposta no me sale. Es fácil cuando vas a ver. Para ya no quiero la pizca. Mejor voy al local a recogerla. Un momento estúpida nevera volante. Os hemos vencido a los dos. Así que creo que nos merecemos un trofeo. Un trofeo, eh. ¿Qué os parece esto? Está bien, no me voy a quejar. Eso no es hielo, ¿verdad? Si me tiro me muero, ¿no? Al agua. Supongo. Por recortar en las esquinas. No he recordado que tenéis cuerpecito. Bueno, ¿por dónde está Magiggy con Macare? No sé qué has dicho. Vale. No tirarme al agua. Me han cambiado la perspectiva y ahora no controlo. Suponiendo que antes sí, claro. Fenomenal. Me voy de aquí para no volver nunca. No me lo tengáis en cuenta. Ahora. ¿Qué estamos buscando? ¿Cuál es el sentido de la existencia aquí? Picos fogolados. ¿Qué hemos hecho y qué nos falta? Wow. Aún quedan dos. Tengo que descubrir la manera de... El tren. Necesito el tren. Y no he cogido los contenedores de vida. Siempre digo que lo voy a hacer y nunca jamás lo hago. Tengo que hacerlo del tren. Tengo que ir a la parte de fuego de todas maneras. En la forma de llegar. Por ahí, por ejemplo. Está hecho. Está, está. Madre mía. ¿Dónde estoy? ¿Hola? ¿Alguien? ¿No? ¿Cómo demonios se supone que puedo llegar a los sitios? Por aquí no me llegué a tirar con Banjo solo, ¿verdad? ¿O sí? Ahí tenía que haber algo. Ahí había algún yigui o alguna tontería y ya lo conseguí, ¿verdad? Ahora tengo que recordar qué cosas he hecho y qué cosas no he hecho. ¡Hola, manos! Otra cosa que había olvidado. La estación creo que es esto de aquí. Voy a ir solo con... No, no, no. Voy a ir solo con Kazui. Creo que aquí es donde podré llegar a los sitios. Con Kazui salto más. A lo mejor cuela. Y paso de vosotros un montón. Solo tenía uno de vida con Kazui. Bueno, me van a respawnear aquí. He intentado planear, pero luego lo he dejado a mitad porque sí. ¿Estaba la estación? ¿Dónde hemos estado la estación? Estación. Bien. Bien. A ver, voy a llamar al tren aquí lo primero. ¿Puedo llamarle solo con Kazui o tenéis algo en contra? Sí, por favor. Bien. Puedo llamar al tren solamente con Kazui, aunque el juego casi se peta. Pero sí, puedo llamar solo con Kazui. No, chufi. No, chufi. Todo tu ritmo. No te preocupes. No tenemos prisa nadie. Me falta el que en Cucolandia. Tengo que abusar de ese camello. Probablemente el gromedario. Pero es que esa salida no sé dónde está. Pero es que esa salida no sé dónde está. Voy a volar. Volando en contra de la respuesta. Por ahí hay una zona de subida con Kazui, a la cual no he ido nunca. Y ahora me da igual. Pienso hacerla de otra forma solamente porque soy un rebelde. Por aquí no he podido venir nunca. Y por aquí lo que va a ser es el camello. Porque por aquí no podía venir hasta... Ah, no. Pégame dos veces, por favor. No tengo frames de invencibilidad. Creo que voy a tener que venir con los dos de todas formas. Porque para abusar de Gobi voy a tener que venir con los dos. Así que tendré que coger las botas. Ya, no vi esa entrada antes. Habrá un botón. Sí, supongo que habrá un botón para quitar los barrotes. Pero no sé dónde está. Y a lo mejor es solamente optativo. Que es posible. Momento. No, pero hay... Ah, no, no, no. Digo, hay una cuesta. No, no, no. Pero es que es más arriba. Más arriba. Esto es... Tiene que ser esto. No puede ser otra cosa. Tampoco he llegado a conseguir el... El Jinjo de ahí. Tampoco he llegado a conseguir ese Jinjo. Ese es el Jinjo que me falta. El Jinjo de las corrientes de aire. Estoy lejos, tío. Tengo un poco de respeto. Ni siquiera había visto tomeados. ¿Sabéis qué es lo peor? Que no es la única forma de llegar. Porque eso me lleva simplemente ahí arriba. Dejadme comprobarla. Ahí está la entrada. Podía haber venido directamente volando todo este tiempo. Podía haber venido volando todo este tiempo. Porque por aquí no he entrado jamás. Estación de tren por arriba. Hola. Voy a abusar de ti de una forma... Eh... Me estás con la trampa. Ah. Supongo que son dos jorobas. Parecen más homoplatos que otra cosa. Por favor, me pregunto agua de nuevo. No, que te lo has creído que no. No tienes derecho a elegir. Te voy a taladro. No, no. Si de taladro no le hago nada. No tienes derecho a opinar. A uno llevo almacenando esta agua del juego anterior. Ya lo sé. Y por eso está revenida, cabrón. Ah, sí. Parece que mi caldera se enfrío lo suficiente. Os dejaré que toméis el humedante tren a la parte... Cámbiame la cámara. A la parte helada y tal. Y eso. Ya está. Ya está. Ya puedo viajar en tren. Solo hemos tardado todo el live stream para descubrirlo. Pero ya puedo viajar a la parte helada. Santo Dios. Literalmente, explorar todos los caminos posibles. No, no puedo entrar volando y salir volando. Se cancela el vuelo cuando entras por una puerta. Ya lo intenté en varias ocasiones. Hay un minjo, eso es 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 un minjo, un minjo, es un puñetero minjo, porque el jinjo es el que no puedo llegar porque no soy suficientemente pesado. Y aquí me transforma en una bola de nieve en la que probablemente pueda coger ese jinjo y no lo hice porque se me olvidó, tengo que transformarme en la bola de nieve. Mierda. Recordando las cosas demasiado tarde. Huevos, debajo del agua, el agua me va a hacer daño, ¿verdad? Ah, no. No es agua congelada, bien. Supondría que sería lo típico agua fría que te hace daño. No, minjo, no te preocupes, no pienso intentarlo. A ver, voy a coger a este jinjo que es definitivamente de verdad. Has cambiado de color desde la transición, tío. No me fastidies. Ya ni lo intentan. Ah. Lo cual nos deja con un total de reanudar juego, ¿no? Por favor, un total de... 9, de 10, porque era de... ¿Dónde está la décima? ¿Qué más? No sé qué me falta. ¿Qué no he hecho aquí? Puede ser otra transición de una partida a otra donde esté escondida la última pieza. Me falta algo más por hacer. ¿Algo de los osos? No, ¿verdad? No lo recuerdo. Voy a ir, supongo que a... Voy a ir al pico fuego helado otra vez. Para ir a la parte congelada de nuevo. Para... Para intentar conseguir al jinjo que hay. Pero conseguir ese jinjo no me cuenta. Me cuenta como un jigi para el mundo en general. No para esta zona. O sea que no es la pieza que falta. No tengo ni idea dónde está escondida. No sé dónde está la última pieza. No sé dónde está la última pieza. No quiero perder más tiempo del estrictamente necesario con... ¡Hombre! Bueno, mira, una parte del misterio resuelta. La pieza que falta está aquí. Ahora, ¿cómo llegar hasta aquí? Es lo que me falla. Probablemente haya que ir con banjo. Estoy seguro que había botones para banjo en alguna parte que no he pulsado. Eso ya lo hice, que era con la invencibilidad, me parece, con el poder de la mochila. Había que entrar ahí. Había que darle algún botón. Me parece que se abría algo por arriba, que es algo que tengo que llevar... Que llegar... Tengo que ir por ahí. Voy a investigarlo a las bravas. Tengo que encontrar el camino. Esto estaba a la vista todo el rato. No sé por qué no lo he visto antes. A ver, para una cosa que estaba a la vista... Ahí. ¿Cómo llego ahí? Es la pregunta. Probablemente desde la puerta que había desde dentro. Tendré que entrar por dentro. Aquí es lo que ya no me cuadra. Porque esto ya lo he investigado un montón. Hasta la saciedad. La idea será que tengo que escalar con banjo solamente por estas cuerdas. Y por cuerdas quiere decir cadenas. ¿Verdad? Esto va a ser la idea. Ahora mismo estoy con Kazooie también, cosa que no debería. Tendría que cambiarme. Pero banjo no puede llegar hasta otra. ¿No? Puedo hacer alguna vez que estoy aquí. Además de quedarme mirando como un imbécil. Si salto para acá hay alguna plataforma. No hay nada. Es que verticalmente no he visto nada. Voy a ir a esa zona y voy a mirarla un momento desde fuera. Ahí. Eso está abierto. Y es un botón solo para banjo. Con banjo puedo llegar desde aquí. Vamos a recorrerlo al revés. Puedo llegar desde aquí. Y hay otro botón probablemente solo para banjo. Pero ¿cómo puedo llegar aquí solo con banjo? Es la pregunta. Si este es el primer botón. Entro por dentro. Me va a llevar a la plataforma esta elevada que estaba sospechando que era lo que había que hacer. ¡Hijo de puta! No había visto esto. No es posible. Esto lleva aquí todo el rato. No lo he visto. Estaba arriba y lo habíais visto. Yo no lo había visto demasiado. ¿Cómo no lo he visto? Esta es otra cadena distinta a la que he subido. Las otras están solo para despistar. No entiendo cómo no lo he visto. Y tengo que echarme una asista de urgencia. Por si acaso. Por lo que pueda pasar. No he visto la abertura. Está en toda la penumbra. Si no os habéis dado cuenta en mi monitor es demasiado oscuro. Me he dado cuenta mirando a la pantalla del live stream. Que es otra distinta. Que es un poco más clara. No me vais a dejar subir arriba. Ni en un millón de años. La hostia. Solo quiero subir. Solo quiero... No. Dejarme esto. Dejarme. Yo voy a seguir durmiendo. Eventualmente subiré. Ya depende de las putas bolas de fuego. El que lo haga hoy o mañana. Venga. No. Pienso subir. Pienso subir. Ya. ¿Se habéis hinchado? Madre que le parió. Si me paro tal vez. La va a tirar a donde voy a estar. No hay forma de subir aquí. Tengo que romper eso antes con Kazuy a posta. Madre que le... Solo quiero llegar hasta ahí. No pido demasiado. No pido mucho. Kazuy. Ven un momento. Por favor. Tomo cuentas pendientes. Es que luego respawnean. Que es lo mejor. Va a volver a respawnear y no voy a haber hecho nada. Ya está. Ya está. Sois felices. Espero que lo seáis. Sube. Banjo. Corre. Por amor de Dios. Joder. Es que cuesta verla. Bien. Ahora solo tengo que no suicidarme. ¿Qué es eso amarillo? Me están disparando otra vez. ¿Qué es eso amarillo? A ese interruptor creo que le di ya. Espero que le haya dado ya. Banjo. Ponte en el botón. Me van a abrir el siguiente botón. Otro totalmente distinto. Para Kazuy. Que puede ir volando sin ningún problema. Ese botón, ¿verdad? La última pieza se va a dar de rogar. Las puñeteras barreras. Estas tenían que ver con la última pieza. Pensaba que estaba inventándomelo. Pero no. Era lo que había que hacer. Y ahora tendré que entrar con Banjo. Ya verás. La siguiente va a ser para Banjo. Y va a ser dando una vuelta por... Sabe Dios dónde. No, es esta. Bien, 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 bien. Podría ser peor. Banjo, si esta. No, si esta, si esta. No me puedo creer lo que han complicado. Si acabo de expulsar el botón, acabo de volver de encerrar a Kazuy en la jaula. Porque es posible. Sube Banjo, sube. Pulsa la cosa de pulsar. Y... Se abre más esto. ¿Qué acabo de hacer? Ah, no, esto era el final. La pregunta es... Kazuy no está encerrada. Bien, buen trabajo, Kazuy. Maravilloso. Le da al de volar, pero no... Aparentemente no... Esto se ha quedado abierto para siempre, ¿verdad? Podemos ir por la puerta tranquilamente y olvidarnos de los males de la jaula. Y el mundo, ¿no? No me acabo de joder vivo. Total y absolutamente. Está abierto. Dime que se ha quedado abierto. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Vale. Volver a repetir absolutamente todo. Vamos a ver el país del fuego, papá. Seguro que no nos roban. Ni nos apuñalan. Ni nos quitan la cartera. Nada más que por querer venir. Joder. Kazuy, tú. Vuela. Para abajo. Esto es lo que intento hacer la primera vez, pero no quería. A ver, las cosas... Espera un momento. Bien, he conseguido la pieza. Voy a tirar para abajo, que es algo que puede pasar. Banjo está más bajo. Si lo hubiera hecho con Banjo directamente, esto hubiera sido más rápido. Aunque a lo mejor tengo que mantener pulsado el botón de Banjo. Esa era la idea. Que es último que he pulsado. A ver, más cosas. Vamos a ir a conseguir el Jiggy Jinjo. Quiero conseguir al Jinjo, porque significaría que he conseguido todo aquí, hasta que me dé cuenta de que probablemente me haya dejado alguna hoja de chetos, o alguna tontería similar, y tenga que volver de todas maneras, pero voy a suponer que no. No.